Primero voy a destruir las cosas Porque si no hay unas Refillas estas Vale Es que si no, no puedo avanzar chicos y chicas Por eso ando destruyendo todo Porque si no Vale, necesito a Alan Grant Entonces el nitrófono fuera Bien Y ahora tengo que reparar esto Si Perfecto Vale, y ahora si Esta perilla No, pon, no ¿Qué haces Mariby? Cambiando los personajes a lo loco Venga ya Vale, solo falta esto Para atrás Hagamos una nueva escalera Bien Y por qué no construyeron las escaleras Esas que estaban ahí No lo entiendo En fin Ya saben Yo pienso siempre en lo En lo literal ¿Saben? Buah Qué asco ¿A qué? ¿A qué olor huele? Huele a peligro aquí La verdad No huele a perro mojado Nada de eso Ay, socorro ¿Este quién puede? Mira cuántas cosas Intentaban criar John Hammond Ven allá Deberían tomar unas fotos Ala, cuántos dinosaurios Ahí Criándose ¿Cuántas fotos hay que tomar? Al fondo ¡A la bestia! Aquí vienen dinosaurios ¡Ay mamá! Qué susto me han dado No me lo creo ¿Cómo me han aparecido Un de estos así de rando? ¡No, no, no! ¡Quieto! ¡Para! Ya Primera foto ¿Eso es un pescado? Esto es un Bebé velociraptor Supongo No, es un No sé qué sea Pero bueno Este es un Ay, se marea por el flash Ay, una cabeza de tiburón No, es un velociraptor Yo he pensado que era una cabeza de tiburón Está bien No, es falso Manda, deja de gritar así Me pones nerviosa Uf ¡Claro! ¡Claro!